Se está realizando el día de la oración por Chile, el día de la Santísima Virgen y el mes que termina el mes de la patria. El santuario siempre se ha preocupado de resaltar a la Virgen del Carmen porque está bajo la vocación de ella. Y hoy día en la misa principal de las 12.30 horas vinieron especialmente los guasos de Algarrobal para hacer una misa a la chilena. Es algo que nosotros llevamos en nuestras raíces chilenas, es amor a la Santísima Virgen y el amor a la patria. Que celebramos un mes entero de todas las actividades que hubieron, todo lo que pasamos, ¿no es cierto?, del 18. Y ahora se combina con la oración por Chile.